Amor, voy a hacerte mía, ya siento tu pasión y tus fantasías, quiero hacerte mía, mami de mi vida. Las palmas de los solteros salen con las palmas, y mi piel se enciende, de que digas que sí, mi corazón depende, quiero hacerte mía, mami de mi vida. Amor, prepararé la cama, perfumaré la almohada, mientras tú te desnudas, no me tengas vergüenza, ven quítate el vestido, dame tu piel de luna. Es la primera vez que tú lo vas a hacer, yo tengo la primicia, es la primera vez que tú lo vas a hacer, yo tengo la primicia. Yo, ¿dónde está la gente del Seba Mendoza esta tarde? Palmas arriba, palmas, palmas arriba, dale, dale, huachín. ¿Cómo? Quien que no hace palmas tiene el olor a chivo esta tarde, paseo, dale. Pagamos las palmas, ¿dónde está la gente que le gusta la punta del orteño, eh? ¿Cómo? Quien que no hace palmas, dice, gracias, Angelitos. ¡Gumbo! Que es un pecado mortal, que la mujer de un amigo se debe respetar Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal Amor que mata siempre por las faldas y es nuestro amor Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal Amor de unas horas que todo devora, en un cuarto de hotel Las palmas arriba, dale loco donde están todos los solteros esta tarde y las solteras Con las palmas arriba, donde están las chicas solteras esta tarde ¡Gumia! Vaya saludo para toda la gente de Uruguay Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal Amor que mata siempre por las faldas y es nuestro amor Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal Amor de unas horas que todo devora, en un cuarto de hotel Amor pirata, amor de contrabando, amor de contrabando, amor ilegal Amor pirata, amor de contrabando, 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 Unión, el 19 en Miami Esto ya es joda, ni New York ni Virginia Dale, que van a chorear Les juro por Dios, nos vamos Le mando un saludo a Luis Sala que hizo todo lo posible ¿Puedo ir con ustedes? ¿Le dejan? Sí, obvio, con Amelie Producciones Y el amigo Amelie 11 y 12 de mayo en Uruguay Seguimos trabajando Muchas gracias Te felicito, tantos años Muchas gracias Fuerte el aplauso para Daniel